Cada primavera trae consigo innumerables sensaciones, pululan los sentimientos de paz, amor, amistad, alegría. Y sucede algo mágico, florecen las flores, aunque al escuchar y pronunciar esta última palabra, la misma nos provoque escalofríos, nos deje sin palabras. Y nos remonte a uno de los días más dolorosos y tristes de la historia del carnaval correntino. Pero, desde aquel septiembre de 1978, la fiesta de Momo en Corrientes nunca más fue igual. Por un instante, las lentejuelas dejaron de brillar, las plumas se destiñieron con miles de lágrimas. Y los esculturales y animados cuerpos que se movían al ritmo hipnótico de los parches quedaron quietos, tiesos, inertes. La cadencia se volvió silencio. El aliento embudeció gargantas y lo increíble nos perforó a todos como un rayo. Dejando heridas imborrables, difíciles de sanar. A los que estuvieron, estamos y van a estar, nos duele y mucho. Momo, el rey de la burla y el sarcasmo, tampoco pudo entender demasiado. Había generado con su locura que el rayo fuera protagonista indiscutida de una fiesta que identificaba a Corrientes en toda la Argentina. Corrientes, todo un país. Corrientes, capital nacional del carnaval. Pero el destino quiso que esa alegría incontrolable se esfumara por un instante. Aquello fue una pausa. Impensada. Intensa. Comparable a una brutal frenada que nos llevó al sitio menos deseado, justo a las seis, seis y pico de la mañana, a poco de llegar a destino con las primeras luces del día. Todo se volvió oscuro, opaco, triste, obsoleto, inexplicable. Corrientes esperaba recibir a sus consagrados artistas con todas las pompas, después de tamaño periplo. Pero los planes debieron modificarse por lo sucedido. Desde aquel entonces, ocho nuevas estrellas son parte de la constelación más bella, mágica y esplendorosa que haya existido. Son parte de la luz que nutre el rayo, que nos anima y guía, interpela e invita a mantener viva la esperanza, la alegría y el amor por nuestra querida comparsa. Desfilamos por, para y con ustedes, siempre. Sumados a otros tantos que también partieron para ser parte de ese inexplicable sentimiento llamado Araberá. Aprendimos que después de las lágrimas aparece el compromiso, que luego de la muerte viene el legado y que la pasión, el orgullo y el honor de ser parte del rayo se vuelve irrenunciable. Sabiendo que ustedes y muchos otros tantos desde el cielo hacen latir nuestro corazón con ritmo de carnaval. Gracias por custodiarnos en cada ensayo, en cada desfile, en cada equivocación. Muchas gracias por inyectarnos en las venas la luz encantadora que alimenta e ilumina mi pasión. Tu pasión. La pasión de corrientes. Araberá. La pasión. La pasión. La pasión. La pasión. La pasión. La pasión. La pasión.